A esto se viene acá, piratas, salir a la alta mar, representar, dar, un ojo vendado, porque yo soy pirata. Si, salgo desde la cloaca, así lo hacemos, sabes quien contraataca, aquí traemos estacas para vampiros, este es el suspiro, el ar arido, el suspiro, el ar arido, así lo dije yo, al arido, suelto FLO desde adentro, reviento el viento, el aposento es lo que mantengo siempre en una improvisación. Lo traigo, en esta ocasión, me sale del corazón, pienso en ti mi amor, en verdaderos suspiros, aquí son alaridos, porque ya repetí esto, pero aquí, el manifiesto excelso, de escritura, con partituras que son baratas para algunos, para otros son como diamantes. Sabes que estamos ahí nosotros, como verdaderos pintores expectantes, yo, escultor penetrante, aquí lo dije, soy alucinante. Como LSD, consúmeme, sabes que en esto soy, en las calles indigente. Si, porque viene a eso a mis orígenes, yo solamente aquí matiz de ilusiones. Ea, estaba sonriendo cuando pensaba que estaba diciendo lo correcto. Si, y me tomo mi tiempo, la pausa, no quiero en esto cagarla. Ah, así pensando en darla, porque es lo mejor que puedo a mí traer, atraer, por la ley de atracción. Uno, dos, aquí el microphone abierto, sabes que lo mantengo. Siempre como Romario me quito adversarios, meto boles al ángulo, pensando en mi colega Noriega, que me daba buenos pases, cuando jugaba al fucho, cuando servía mi espalda. Aquí, solamente cabalgar entre palabras que son constantes, eruditas, jamás malditas, porque son en esto para algunos más que sagradas, benditas. Así ya lo dije, mira, son como Marías en el centro vendiendo papas fritas. Sí, partituras finas para palabras pensantes, personas que piensan, personas que son amantes. Aquí matiz de ilusiones, solamente así te vienes en tu mente, para tu alma. Así colócala, verdadera estaca, para ti que vienes del lado oscuro. Aquí ya lo dije, mira, son como conjuros, verdaderos y anuro. Así lo hace este tipo, como lombriz, se revuelca en el barro, sonriendo, porque es un cerdo. No, cerdo son ellos, yo desde los chiqueros vengo, aunque tú no entiendas, si no estás dentro del rap. Así colega, va, saludos a Satu, si es que me escucha, si es que algún día esto podrá salir de aquí abajo. Porque aquí es donde estoy, mantengo siempre la acción expectante, yo representante. Dando el canto en el micro, abierto, freestyle, aquí me tienes, nada mal, ¿cierto? Ya, FLO, saldando, saldando cuentas, así mira, para no maldecir a nadie. Vengo a hacerlo bien, you know what I'm saying, el canto, verdadera serpiente. Wow, como droga fina, aquí estaba repartida de esquina en esquina, garganta en garganta, oído a oído. Yo, en alta mar, solamente es una miso y representar. Ah, sí, improvisando, me siento bien, me siento bien, you know what I'm saying. Ah, el canto, la serpiente, las bases son de Seychelles, esta vez. Se trata de decir bien, no sandeces, estupideces, porque sé de qué se trata el rap, ¿eh? Y tú piensa lo que haces, lo que dices, y a quién vas a embestir, yo. Solamente en mi espejo encuentro el número uno, el número uno tú no lo eres, así que ninguno. Ah, y por eso no vas a hablar de mí, piénsalo antes, cuidado, MC. Ah, yeah, te llevo a mi esquina, soy como el sparring que te fulmina. Tú te creías el campeón, no sabes lo que dices, aquí soltando verdaderas lombrices. Matiz de ilusiones, yo soy un cazador de ilusiones, hombre de conocimiento, soy un guerrero. Don Juan me enseñó todo lo que tengo, mantengo el corazón abierto, pero hasta cierto punto, punto, punto. Y abundo en esto, ya sabes, un poco alcohol, porque así soy también en el micrófono. Da igual si tú no quieres ser de mi clan, yo solamente vengo en esto a adjudicar. Ah, yeah, saludos a la familia del rap que me escucha, también lo hago dentro en la ducha. Ja, soy la trucha que se logró escapar de ese oso, por eso aquí lo hago, mira tú el baboso. Yo solamente en esto, el diestro en el excelso arte del micrófono. Wow, ya lo dije en cada ocasión, aquí pegando putazos en el vale todo, como mi colega Locheo. Saludos allá a la cruz verde de la norte, por si si comprendes, por si si tú comprendes. En esto no hay solamente lo que tú no puedes sacar. Se trata de buena lírica, excelsa, métrica, es lo que tengo yo, la metralleta. Escucha en patineta también, porque esto es vida. No sé si tú comprendes, entonces, yeah, menea el cuello. No bailes esto si no es break, y si pues sí, entonces québrate. Yeah, sustente en el aire. Yo como Michael Jordan voy, como Kevin Garnett, también Alan Iverson. En esto del micrófono, soy un galáxico dentro, como Cervantes en escritura. Verdadera partitura, es hermosura. Yo lo puedo hacer, me da igual, me puse a la bar. Siempre van a pasar a la historia, así lo dije ya. Un poco alcohólico, pero da igual, me gusta hacerlo de esta manera, porque me puedo explotar, estallar. Si me escuchan diez y me aman, prefiero que sean diez y no cien que mienten. Así ya lo dije, mira mi canto, la serpiente, me enredo en té, entre tu cuello, ¿ok? Entre tu cuello, ¿ok? Fardoir.